Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Oiga doctor Roberto, yo lo he visto a usted muchas veces ya con la camisa amarilla y eso me llena de tanta alegría. ¿Por qué la pone? Ah, profe, porque me da un orgullo. Es que usted no sabe lo que yo siento por ese ejército de camisas amarillas. Es que yo creo que hacen un trabajo que todavía nos falta hacerle el verdadero reconocimiento. Oiga pues, su servicio de extensión, su extensionista. Ahora los invitamos a que veamos momentos del Congreso Cafeteros. Bueno, profe, venimos primero representando a nuestros cafeteros, a nuestros 30.000, 31.000 cafeteros. Y en segundo, pues venimos a tratar de gestionar, de conocer las nuevas políticas del nuevo gerente, mirar a ver en qué podemos avanzar en el 2016. Atraer las inquietudes y necesidades de los caficultores de mi región y sobre todo aportar y a construir las herramientas necesarias para generar rentabilidad en nuestro cultivo. Vine a procurar el mejoramiento económico de los cafeteros de Colombia. Yo vine al Congreso Cafetero para cumplir con una misión que me han encomendado mis cafeteros de Boyacá. Y es ayudar a mejorar lo de la caficultura nacional. Y como siempre, las mujeres protagonistas en nuestro gremio cafetero. Sean todos bienvenidos al 82º Congreso Nacional de Cafeteros. ¡Y a las aventuras! ¡Y a las aventuras! Para iniciar esta aventura, es muy importante contarles que el Congreso Nacional Cafetero es la cita más importante del gremio. Donde acuden 90 representantes de los 15 comités departamentales que ustedes, amigos caficultores, eligieron en las pasadas elecciones cafeteras. Pero no solo son 15 departamentos, es la representatividad de 90 regiones del país que dan ejemplo de democracia. Donde se genera un espacio de diálogo para discutir, acordar y definir los lineamientos, políticas cafeteras y para orientar la estrategia de la Federación Nacional de Cafeteros. Con el propósito de buscar el mejoramiento y desarrollo de la caficultura. Todo esto en pro del bienestar de las más de 530 mil familias caficultoras del país. En esta oportunidad, se celebra el Congreso Nacional Cafetero versión 82. Unidos por la rentabilidad del caficultor. Llegamos todos una vez más a este emblemático auditorio en medio del apego a las reglas de la democracia cafetera. A los lazos de hermandad que nos unen, tramitando por los cauces institucionales y civilizadamente nuestras diferencias para dar inicio a este Congreso. En torno a nuestros propósitos y objetivos. Con la ilusión de que muchos de estos, pronto y efectivamente, se conviertan en realidad para beneficio de todos los caficultores del país. Bueno, doctor Roberto, el eslogan del Congreso Cafetero. Unidos por la rentabilidad del caficultor. ¿Por qué ese eslogan? Profe, ese es el tema que hemos venido trabajando. El punto que tenemos que poner más énfasis ahora a los cafeteros es en volver a hacer de la caficultura un negocio rentable. Es decir, que nosotros hagamos todo el trabajo durante el año, que cosechemos, que recolectamos, que vendemos, que paguemos lo que bebemos. Y que al final le queda uno platique en el bolsillo, porque es que si no, no vale la pena este negocio. Nada más y nada menos que la rentabilidad, la parte económica del cultivo. Vía mejores precios de venta, vía una mayor productividad. Tenemos que tener unos arbolitos más jóvenes, tenemos que tener de pronto una densidad mayor para poder recolectar más café. Y por el otro lado, pues tenemos que hacer desde el lado institucional un trabajo para tener unos fertilizantes más baratos, para ver qué hacemos con la mano de obra, que son los costos grandes. Pero el resultante que al final le queda uno platique en el bolsillo, porque si no, no vale la pena este negocio. Bueno, yo pienso que más que cualquier otra persona, nosotros los caficultores somos los que sabemos nuestros problemas y también debemos encontrar entre todas las soluciones. Y yo creo que eso fue lo que vinimos a hacer aquí al Congreso, a intentar encontrar caminos que nos permitan ser rentables. La investigación misma tiene que también ir encaminada a la rentabilidad. Ejemplo, nuevas variedades de café y sin dejar hacia atrás el tema de la productividad y calidad. Entonces yo creo que este es un esfuerzo de todos nosotros los representantes gremiales, en conjunto obviamente con todos nuestros cafeteros de Colombia, que debemos tener el sentido positivo, de que vamos a salir adelante con nuestro gremio y que de aquí en adelante es de colocarse la camiseta y seguir siendo altamente productivos, de buena calidad y que nuestros clientes también tengan la sensibilización para que tengamos muy buenos precios. Bueno, doctor Roberto, ¿y cuál es la estrategia, cuál es la dinámica de este Congreso Cafetero? ¿Cómo se va a hacer? Mire, este Congreso Cafetero tiene una particularidad. Nosotros desde que arrancamos con el trabajo, con las bases cafeteras, yo venía escuchando, mire, en los congresos cafeteros no nos dejan tiempo para deliberar, no nos dejan tiempo para hablar, nos dejan tiempo para discutir. Pues así como después de una reflexión profunda decidimos darle un giro completo a este octagésimo segundo Congreso Nacional Cafetero. ¿Qué fue qué? Pues hombre, menos gente que venga a hablarle a los cafeteros y más tiempo para la deliberación, para que se puedan discutir los temas, para que se puedan traer las propuestas, para que se pueda hablar, pero al mismo tiempo nos encargamos de traer unos facilitadores. ¿Para qué? Para que entre todos podamos construir eso que queremos, salir con las recomendaciones que son una realidad y una fuente de trabajo para esta administración para el año 2016. Para facilitar el trabajo de manera dinámica, participativa y deliberada, los representantes al Congreso, colaboradores de la Federación y equipo dinamizador se distribuyeron en cuatro comisiones, administrativa, financiera, técnica o productiva y comercial. Esto permitió que cada grupo analizara, debatiera, diseñara y construyera en un ambiente propicio recomendaciones para diseñar el plan de trabajo de nuestro gremio cafetero y así trabajar por la caficultura que todos queremos. Una caficultura 100% sostenible. Una magnífica dinámica de participación, una dinámica de apertura de todo lo que es la Federación de Cafeteros a su interior, lo que son las cuentas al interior del Fondo Nacional del Café y definitivamente pues la gente se va muy complacida de ver la nueva apertura de la Federación. Indudablemente que ha sido extraordinaria porque es muy participativa, entonces se han tomado una metodología muy de la mano, muy de la vanguardia, entonces eso nos hace que sea muy proyectada que todos participemos. Eso ha sido extraordinario porque se han tomado conceptos que de otra forma no se podrían tomar y seguro que esto va a causar un beneficio extraordinario en todo el concepto que tiene el caficultar de la Federación y en todo el concepto que debe conocer la Federación sobre el caficultor. Bueno Juan, lo vi a usted encabezando la foto con los delegados al 82º Congreso Nacional Cafetero. Claro que sí, Yarumo y trabajando muy entusiasmado y con muchas ganas y con mucha energía por todos estos caficultores colombianos. Oiga, y muy participativos todos, ¿no? Sí, con muchas ganas, que eso es lo bueno de la democracia de todos los caficultores de este país. Este país, Colombia, Colombia es café, ¿sí o no? Puro café. Unidos por la rentabilidad del caficultor colombiano. Juan Valdés, profesor Yarumo. Ya regresamos. Continuamos nuestra aventura de hoy desde la oficina central de la Federación Nacional de Cafeteros. Estamos en el Congreso Nacional Versión 82, un congreso donde el protagonista es el caficultor y se ha distinguido por ser muy deliberativo, dinámico y participativo. Aquí se evidencia la unidad y el fortalecimiento de nuestra federación y el gremio cafetero. Unidos por la rentabilidad del caficultor. Como representantes estamos participando de una manera muy activa, muy social entre todos los representantes al comité, al congreso cafetero y estamos socializando todos los temas. Es una participación donde verdaderamente se siente que uno como caficultor y como representante sí ha participado en beneficio de la caficultura. Bueno, doctor, salud con un delicioso café colombiano. Ah, qué rico, profe, qué delicia. Ah, pues refleja el amor con que cultivamos aquí en Colombia este delicioso cultivo de café, ¿sí o no, doctor? Profe, uno no se acuerda de nuestro café hasta que no sea para afuera. Y le toca irse a un hotel en alguna parte en el mundo entero y pide una taza de café y lo que le dan a uno, a uno le da tristeza. Uno, cómo extraña nuestro cafecito colombiano, es que eso sí es lo mejor del planeta. Ministro, en el pasado congreso se escuchó el tema de vivienda rural y nosotros quisiéramos que en este congreso, siquiera que el comité de Magdalena o el departamento de Magdalena, en su persona cafetera, pudiera contar con algún número de vivienda rural. En el marco de estas giras se han hecho unas ruedas de negocios. Los caficultores que entraron en esa dinámica de esas ruedas de negocios, por lo general todos estos caficultores están tratando de hacer sus marcas, tratando de procesar en origen y tratando de encontrar un aliado estratégico para exportar sus productos. ¿Y por qué viene el presidente de la república, los ministros? ¿Qué hacen aquí en el Congreso del Cafetero? Profe, porque es que nosotros somos tal vez el único gremio que cuenta con la presencia en su junta directiva, nuestro comité nacional, con cuatro ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio y el jefe de Planación Nacional. Esos cuatro son los grandes pilares en los que descansa la política económica y la política agraria del país. Dada la importancia del sector caficultor, ellos cuatro vienen y le conversan a los cafeteros. Y al mismo tiempo ha sido siempre tradicional que el presidente de la república nos da su generosidad, de su tiempo y nos acompaña, nos habla, nos conversa de cuáles son aquellas cosas que su gobierno ha venido haciendo para mejorar la vida de los cafeteros. Pero también, ¿qué quiere él como mandatario de todos los colombianos que los cafeteros hagamos para ayudar? Me están pidiendo un dato concreto. Yo me puedo comprometer hoy a que hacemos vivienda nueva con recursos nuestros, dos mil viviendas del próximo año. Un anuncio muy importante. El 17 de diciembre se cierran las convocatorias de impulsa. Esta que se cierra próximamente alrededor de siete mil millones de pesos. Ustedes pueden participar. Es a fondo perdido y les enseña cómo innovar y cómo acceder a otros mercados. También el otro año va a haber convocatorias por alrededor de 60 mil millones de pesos. Se aprobó un programa de apoyo para la fertilización para los cafeteros afectados de forma severa por la sequía. Vamos a destinar 25 mil 500 millones de pesos. Esto va a beneficiar a 152 mil caficultores en todo el país. Y lo que se va a hacer es que tengamos una buena nutrición en los cafetales para que la cosecha del 2016 sea buena, para que no se nos afecte la cosecha del 2016 por el fenómeno del niño. Realmente a mí me parece que es un programa acertado llegarle con fertilizantes a los productores. Lo que hoy vamos a mirar es con el señor ministro de Agricultura es la oportunidad de esos fertilizantes. El gobierno nacional a través de la chequera del Ministerio de Hacienda y ejecutando el Ministerio de Agricultura va a poner otros recursos para 300 mil sacos de fertilizante. Para mí me parece muy bueno siempre y cuando se hayan escogido aquellos caficultores pequeños que verdaderamente han sufrido por el problema de la sequía. Lo importante es que el gobierno ejecute esto cuanto antes. ¿Cuál va a ser la estrategia que tiene la Federación Nacional de Cafeteros en la rentabilidad del caficultor? Profesor, vamos a trabajar en los dos lados, en los ingresos y en los costos. En el lado de los ingresos vamos a tratar de mejorar las ventas de cafés especiales. Vamos a hacerle una promoción muy fuerte. ¿Para qué? Pues hombre, si nos los pagan mejor, pues es más platica para el bolsillo. Segundo, vamos a trabajar en eso que decíamos, que tiene que ver con la productividad de cada una de las parcelas. Vamos a trabajar con Sénicafé en variedades más productivas. Vamos a trabajar con Sénicafé en variedades que sean más resistentes a todo el tema climático. Que usted sabe, profe, es uno de los temas que nos está afectando fuertemente la productividad. Tenemos que seguir tratando de bajar la promedio del cafeto colombiano. Porque es que los cafetales todavía tenemos siete años y tenemos que bajarlos a cinco años en promedio. ¿Para qué? Para que el café joven, pues el café joven produce más café. Por el lado de los costos, mire, estamos enviando una misión a Rusia para empezar a explorar la importación de fertilizantes directamente por el lado de la federación. Creemos que así podemos rebajar el costo del fertilizante, que es uno de los temas que a todos nosotros los cafeteros nos duele. Y por el lado de la mano de obra, vamos a empezar a trabajar con Sénicafé y nos vamos a apoyar en las universidades. ¿Y por qué no? Vamos a aprender de lo que ha hecho Brasil y Centroamérica en temas de mecanización. A ver si hay alguna manera como podamos mecanizar para poder recolectar un poco de nuestro café y liberar mano de obra para que sea un poco más barata, profe. Yo creo que con eso le podemos dar un espacio a esa rentabilidad que es lo que estamos buscando. Tenemos que mermar costos de producción y eso, como mermamos costos de producción, poder identificar realmente cada uno de los parámetros, cada una de las actividades a las que le vamos a realizar al cultivo y cómo lo podemos hacer, como lo dice realmente, es mermar cada uno de estos en su costo real. Porque cuando podemos mermar costos de producción es cuando podemos obtener mayor ganancia. Y la otra, profesor, es que cuando tenemos el producto final, que es el grano, poderlo vender en un muy buen precio. Y cuando podemos vender en muy buen precio, que es lo que se ha fijado el gerente, es estrechar esas líneas de intermediarios y poder llegar nosotros como pequeños caficultores al distribuidor final o al consumidor final. Fondo de estabilización, ¿qué nos puede contar? Ay, profe, lo dice usted bien. Fondo de estabilización, no fondo de sustentación. ¿Cuál es la diferencia? Sustentación es un precio que se queda en 750 mil pesos y si el precio baja, entonces se pagan solamente 750 mil pesos para siempre. Eso dado el tamaño de esta cosecha cafetera y lo que vamos a producir, es que acuérdese, profe, vamos para 14 millones de sacos. Si el precio bajara por debajo de 750 mil y nos tocara mucho tiempo pagar eso, mire, no habría plata con que llenar ese fondo. Por el contrario, hemos venido trabajando en una estrategia que es muy novedosa, que es un fondo de estabilización. Estabilizar quiere decir que si el precio baja muy rápidamente, esto empieza a bajar pero lentamente, de manera que el cafetero pueda disfrutar un precio más alto que el precio de diario que ha ido bajando muy fuertemente. Con eso le garantizamos al productor que lo liberamos un poco a esas caídas tan grandes porque es que el precio del café cae muy rápido y después se recupera, pero nos toca vender aquí abajo y ahí es donde se nos va en la platica porque nos toca vender a unos precios que no son rentables. Entonces, con ese fondo de estabilización, que iría bajando poco a poco ese precio del fondo de estabilización, mantenemos y protegemos al cafetero de las grandes volatilidades, de esas grandes caídas de precio. ¿Quiénes son los mayores protagonistas del campo colombiano durante los últimos 100 años? Pues ustedes, los cafeteros. Por eso yo vengo hoy a este Congreso a pedirles ayuda. Necesito que ustedes me ayuden a hacer pedagogía por la paz, a decirle a los cafeteros colombianos, a todos los comités municipales, a las 500 mil familias cafeteras, a esos dos millones y medio de colombianos que viven del café, que llegó esa oportunidad única que tenemos de acabar un conflicto que nos ha desangrado durante 50 años y que nos va a abrir unas oportunidades jamás soñadas por los colombianos. Por eso los necesito a ustedes. Les pido ese apoyo y sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Yo le veo futuro al proceso de paz a la par del sector cafetero porque estamos dispuestos a eso, a aportarle lo que sea para que la paz de Colombia sea una realidad. Bueno, doctor Roberto, la construcción del tejido social de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Sabemos que aquí lo más importante son las familias, las personas, los seres humanos. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Se nos viene la etapa de reconstrucción de la vida nacional en paz. Y allí los cafeteros tenemos que jugar un papel muy importante, de dos o tres formas. La primera, acuérdense, tenemos unas zonas que han sido golpeadas durísimo por la violencia. Y allí tenemos que entrar, profe, a reconstruir ese tejido social. Porque buena parte de ese tejido se perdió por la violencia. En la segunda parte, tenemos que ayudarle al país, porque es que nosotros sí sabemos cómo ejecutar recursos. Si hay un gremio que tiene la capacidad, desde el punto de vista institucional, ¿qué tiene? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros comités departamentales, nuestros comités municipales. Sabemos cómo ejecutar obras y tenemos que poner eso al servicio del país. Y tercero, si se nos pide actuar en otras regiones del país, que no son las regiones cafeteras, para ayudar a rehacer tejido social y estabilidad y paz en esas regiones, estamos dispuestos porque los cafeteros somos eternamente generosos. Nos pidió el favor el presidente Santos de que lo apoyemos en el posconflicto. Vamos a ejercer la labor como educadores en la actividad rural. Nosotros conocemos la actividad, conocemos los sitios cafeteros, además de que el país agropecuario, en el sector agropecuario, fue donde nació el conflicto. Ahora nosotros vamos a aportarle en el cierre y en la conclusión de la paz. La Federación Nacional tiene plataforma institucional, experiencia en el manejo de programas en el sector rural. Y esta es la oportunidad para aportarle al país y al proceso de paz, que con la firma del acuerdo en La Habana apenas comienza el proceso de paz. Yo pienso que va a ser un papel excelente. Doctor Roberto, el plan 100-100, ¿cómo funciona eso? Porque muchos caficultores quedaron muy contentos con el tema. Sí, profe, el plan 100-100 tiene como base una palabrita mágica que está flotando en todo el mundo que se llama sostenibilidad. La sostenibilidad tiene una definición muy bonita y es que nosotros le dejemos a las próximas generaciones el mundo en las condiciones en las que nosotros la encontramos. Es decir, no podemos dañar ni nuestras aguas, ni nuestros bosques, ni nuestras tierras. Así como la recibimos de nuestros papás, se las tenemos que entregar a nuestros hijos. La sostenibilidad, pues tiene tres pilares. La sostenibilidad ambiental, que tiene que ver con el medio ambiente, con los ríos, con los pájaros, con los animales, con la tierra. Una sostenibilidad social que tiene que ver con todo ese tejido del que hablábamos antes, cómo nos interrelacionamos, cómo hacemos para mejorar nuestra vida comunitaria. Y una tercera, que es la económica, que tiene que ver con el bolsillo del productor. Esos tres tienen que estar balanceados. Muchos de ustedes son Rainforest Alliance, muchos de ustedes están en el 4C, en UTZ, en FLOR, pues ahí ya tienen un grado de sostenibilidad. Lo que tenemos es que mirar hacia el interior. ¿Qué es lo que nosotros queremos construir como comunidad sostenible? Y aplicarla para que cuando esta federación cumpla los 100 años, en el año 2027, todos podamos decir, oiga, qué orgullo, tenemos algún grado de sostenibilidad. Doctor Roberto Vélez, que tiene una tarea bastante grande y es que nuestro gremio siga creciendo como hoy ha venido haciéndolo. Pero finalmente terminando, como lo dice el eslogan, que hoy tenemos unido por la rentabilidad del caficultor. Cuando lleguemos allá, seguramente nuestra caficultura va a tener otro horizonte mucho más diferente. Muchas gracias a todos. Damos por clausurado este evento. ¿Qué mensaje, bienvenido, podría mandarle a usted a las familias caficultoras, campesinas y colombianas? ¿Y al resto del mundo que nos está viendo? No, mire, un mensaje de optimismo, un mensaje de que tal vez estamos empezando una nueva era en café. Hoy con el nivel de producción, con el nivel de precios, con el nivel de atención que nos da el gobierno nacional, con lo que hemos podido despertar entre las comunidades, creemos que se empieza a sentir un nuevo amanecer en el mundo cafetero. Sigan trabajando, no me dejen solos porque esto lo hacemos entre los dos. Este fue el 82º Congreso Nacional de Cafeteros. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras, del profesor Yarumbo. Con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.